Cuarto banderazo del programa social 100 días de gobierno de centro. Villahermosa, Tabasco, a 15 de octubre de 2018. En representación del alcalde Evaristo Hernández Cruz, esta tarde el director de educación, cultura y recreación de CUR, Miguel Ramírez Frías, dio el cuarto banderazo del programa social 100 días de gobierno al interior de la unidad deportiva La Manga 2, donde ratificó el rescate de los espacios deportivos otorgando oportunidad a niños, jóvenes y ciudadanos en general a que participen en las capacitaciones que se ofrecen de manera gratuita para salir adelante con sus familias. Dijo que el compromiso del presidente municipal de centro es robustecer la calidad de vida de los habitantes, sobre todo de sectores vulnerables y por eso se firmó un convenio de colaboración con la Asociación Civil Nacional y Estatal Observatorio Ciudadano para disminuir los índices delictivos de nueve regiones de la comuna. Recordó que el pasado viernes 5 de octubre, el primer día de gobierno, inició la jornada contra la delincuencia en nueve colonias donde se trabajará el programa sumando esfuerzos en Gaviota Sur, Indeco, Atasta de Serra, y este día en La Manga 2 y luego en Tamulté de las Barrancas, 1 de mayo, Miguel Hidalgo, José María Pino Suárez, antes Tierra Colorada y finalmente en la colonia Centro. Ramírez Frías precisó que estas nueve colonias son las que presentan mayor índice delictivo y por eso el alcalde Evaristo Hernández, preocupado por recomponer el tejido social, implementó este programa que a partir de ahora es responsabilidad de María Isabel Cruz de la Rosa como coordinadora apoyada en las dependencias del Ayuntamiento de Centro. Ante deportistas y padres de familia, Humberto Alemán Cruz, director de desarrollo destacó que en la administración municipal Agua, Energía y Sustentabilidad se dará vida a todos los espacios recreativos del municipio dándole oportunidad a niños y jóvenes para que se capaciten en los talleres que elijan de este nuevo programa integral porque es prioridad reactivar la economía de sus hogares.